¡No se puede! ¡No se puede! ¡Ey! ¡Vámonos, hermanos! ¡Tú! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Número! ¿Qué número eres? ¡Abrakelo! ¡No hay gente hostia, eh! ¡No, se llenó los números! ¡Identífícate! ¡Déngate! Por 12.000 euros quieren echar. ¡No me creo que tenéis la vuelta que va a ser peor! ¡Tenéis jabón! ¡Tenéis jabón en casa! ¡Listos, listos! ¡Ya os hagáis un chico! 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 ¡Bien! 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 ¡No me peguéis! ¡No os hagáis un joder! ¡Que no estamos haciendo nada! ¡Estamos entrando! ¡Esto me va a hacer! ¡Bien, chavales! ¡Me cago en Dios! ¡Aquí, tranquilos! ¡Lanza ahí, aquí! ¡Tarda 5 horas, 5 horas que tarde! ¡Hapa ahí, tóquitos! ¡No haces nada! ¡Me llena de agua! ¡Me llena de agua! ¡Te che! ¡Me llena de agua! ¡Vamos la primera para la cinta! ¡Vamos! Venga, sube. ¡Eh! ¡Me caen tu puta madre! ¡Gánale! Cuidado, cuidado, eh. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me voy a ir! ¡Quítame las cuerdas! ¡Ah, qué bonito! ¡Esto es de trabajo! ...que no lo hacen. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es una familia! ¡Es una familia por los luchas! ¡Pero sí sigue hay cura! ¡Oye, la comisión es más pura! ¡Nos creemos! ¡No eres familia! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Nos creemos! ¿Quieres pasar? Lo pasamos de aquí, eh, me caben yo Me estáis dejando, para que agarren las ases y esperarlo para allá Cuando se mete la mano, ranza No, 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 no Si ahora que se va a llegar Se va a llegar Bien grabadito que están Aquí están seleccionados Que también se os sonan De la mitad De la mitad Los trabajadores, igual que nosotros A patadas Hay que tener un poco de conciencia Con la familia Oye, era su hermano, hijo de puta ¿Están aquí? Pues, pues, ya, puta ¿Sabí? ¿Qué? No, era un sistema mío ahí todavía ¿Cuál es el que yo tengo? ¿Sabí? ¿Sabí? Ah, vale, vale Vale, cariño Era para saber que estaba ¡Dejadles! ¡Esperad! 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 ¡Están en los juzgados! ¡Esperad a los civilizados! ¡Eeeeh! ¡Esperad a tu puta madre, eh! ¡Esperad! ¡Estás pegando! ¿Por qué no esperáis a los civilizados? ¡Brutalidad, policía! ¡Brutalidad! ¡Nos estamos grabando! ¡Esperad! ¡Es cuestión de nada! ¡Es cuestión de nada! ¡Esperad! ¡Esperad un momento! ¡Que están hablando en los juzgados, poña! ¡Que se está negociando! ¡Que se está negociando! ¡Que se está negociando! ¿Qué están negociando? ¡Que están negociando! ¡Esperad! ¡Están negociando! ¡Esperad! ¡Plutalidad policial! ¡Un trapo! ¡Llevarle como un trapo! ¡Claro que sí! Pero si están hablando, tranquilo, sin eso luego volvéis, se veis que ha quedado mejor ¿Se puede evitar todo esto? No tengo también familia Mira, es el Echena, agrada para tu jefe, un puyetazo en toda la boca Sin hacer nada Por agarrar a un compañero, toda la boca, así Y sin querer ni nada, bien dado Así tengo la boca Cualquier día puede ser tu primo, o tu hermano ¿Qué es esto? ¡Venga, chavales, agarrados, eh! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sí rompenme la piel! ¡Claro que sí rompenme la piel! ¡Brutalidad policial! ¿Está salido? ¿Te ha salido? ¡Claro que sí rompenme el dedo! ¡Salvajes! ¡Salvajes! ¡Me cago en diez! ¡Animales! ¡A Para atrás! ¡Ostias! ¡ENNER! ¡ENER! ¡ choices! ¡ESO SI NO! ¡¿SE ES qu journoter? ¡ESO SI NO?! ¡ESO SI NO! ¡Llamar a la población! ¡Llamad 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 a la población... ¡No queremos inconecter! ¡Tundimos no queremos 그렇죠! Agencia, yo vengo aquí, yo creo que no puedo estar en el portal. ¿Cuál es tal guy aquí en su portal? ¿Eh? ¿Qué es legal? No es tal buen amigo, acompáñame que vamos al juzgo a poner la denuncia ahora. Vale, pues salta a ver si te dejan aquí los dos. ¿Vamos? Más abajo también, ¿eh? No es como, ¿eh? No, pero no lo veis vosotros. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Verdad ¡CKÉ BAVCHÉ! ¡È, קивается! ¡Sí! ¡Vabe, déjame aquí! ¿La pilla delники? ¿Nos están ahí? Gracias.